El Samsung Galaxy S21 Fan Edition es un gama alta que al principio de su lanzamiento fue duramente criticado porque su precio a comparación de la versión anterior es decir el S20 Fan Edition subió muchísimo de precio teniendo en cuenta que eran prácticamente el mismo teléfono y que solamente tenía ligeras diferencias pero bueno ese no es el punto de este vídeo ya que lo que realmente vamos a investigar es si realmente el Samsung Galaxy S21 Fan Edition aún vale la pena comprarlo en 2024 y todo eso lo vamos a saber a continuación KRAD así que solamente deja tu gran like y con eso me ayudas muchísimo así que sin más empecemos Pues bien hay que tener en cuenta que estamos hablando de un celular de 2021 y no sé si a ti te parezca como si fuera un gama alta antiguo KRAD pero si ya tiene su tempellecito en el mercado y de eso podemos sacar algo muy positivo y es que su precio está bastante atractivo ha bajado demasiado pero y que ofrece el S21 Fan Edition KRAD pues mi querido amigo en el apartado multimedia tenemos una pantalla increíble una de las mejores del mercado y estoy seguro que no va a envidiarle por ejemplo a la del Poco F5 o a la pantalla del Xiaomi 13T ya que realmente está bien pulida por la marca Samsung la cual ya todos sabemos que su calidad en cuanto a pantallas es innegable el tamaño de la misma es de 6.4 pulgadas cuya tecnología es Dynamic AMOLED 2X con 120 Hz de tasa de refresco y 240 Hz de respuesta táctil por lo que la fluidez será de lo mejor y por cierto su resolución es Full HD Plus compatibles con Dolby Vision y estamos hablando de un panel muy completo con el que podrá disfrutar al máximo cualquier contenido multimedia y para complementar dicho apartado tenemos altavoces estéreos compatible con Dolby Almos que realmente suena muy pero muy bien por otro lado las cámaras es también un punto a destacar ya que el trabajo de Samsung se ve se ve muy reflejado en una gran calidad y tenemos tres sensores técnicamente los mismos utilizados en el S20 Fan Edition pero que de igual manera hacen un gran trabajo tanto de día como de noche también como en vídeo y como en zoom óptico por lo que es un apartado muy versátil en donde también hubo un cambio sustancial fue en el apartado del rendimiento ya que pasamos del Snapdragon 865 al Snapdragon 888 un procesador muy completo aunque muchos dicen que suele calentarse mucho como el Xiaomi 11T Pro que han dicho que su móvil se calienta mucho pero de todas formas para mí es un procesador bien construido estamos hablando de que su litografía es de 5 nanómetros esto nos ayuda mucho a optimizar la batería de nuestro dispositivo para que haya un menor consumo así que en potencia bruta supera los 800 mil puntos en AnTuTu por lo que la potencia va a ser de sobra para cualquier juego pudiendo mover incluso de buena manera los emuladores en el tema de la batería pues si hay que tener en cuenta que apenas tiene 4500 miliamperios los cuales si no eres un usuario muy exigente te dará pues el día completo de uso pero por el contrario te dará máximo 7 horas crat además que la carga rápida es de apenas 25 vatios de todas formas estamos hablando de un gamal tan antiguo muy recomendable que no pasa de los 300 dólares pero si quieres un Xiaomi barato y potente entonces acá te recomiendo este vídeo para que lo conozcas crack